Tengo por aquí yo un apartado en el guión que pone apuntes agrios, que hablan todos pues de por qué os lo habéis acabado dejando extremo duro. A mí se me ocurre improvisar una pregunta fuera de eso, ¿en qué momento se os rompe el amor de tanto usarlo? Que decía la jurado. No sé, a ver, cuando los caminos de una pareja, porque éramos una pareja de hecho y de muchos años, estamos hablando de 30 años conviviendo, empiezan a diverger un poquito, aunque sean dos graditos de nada. Al paso de los años, al principio no se nota, siguen pareciendo líneas paralelas. Al cabo de los años, pues van cogiendo distancia. Uno ve la forma de trabajo, la forma de gestionar el éxito, porque tuvimos éxito de una manera, el otro de otra. Y bueno, hubo un momento en que era difícil, en que era difícil. No, vamos, es que esto hablas de cualquier matrimonio que no haya tenido un hecho determinante para una separación. Y es que es lo mismo, pues no tiene más misterio. Y quizá él debería hacer las cosas de una forma y yo de otra. Y poco a poco, pues nos fuimos alejando en esos pensamientos, no en otras cosas, claro. Sí, sí, bueno. Bueno, será aventura nueva, ¿no? Pero eso que dan las canciones y lo bonito, ¿sabes qué es? No, porque tampoco es que yo sepa lo que ha pasado. Es como, yo qué sé, pues cuando tienes un problema con alguien o una discusión o un desencuentro de qué ha pasado y no lo sé muy bien. Así es. Que se acabó y se acabó. La pandemia y la gestión de los retrasos de la gira, pues me han ayudado, claro. Han hecho el resto, han hecho el resto. Bueno, lo bonito es que tú afrontas un proyecto nuevo, bonito e ilusionante, con el cual grabarás un total de 32 canciones. Se pueden añadir hasta otras. Bueno, tengo por aquí otras que van a ir cayendo en los próximos actos y que los vais a ir poniendo poco a poco. O payaso, esta noche yo haría el luna, salir, hay poco rock and roll. Qué gordo. Y también lo bonito es que Robé, pues bueno, vosotros creasteis el principio de esa segunda parte de la ley innata y también pues encara el futuro con un proyecto muy bonito y con mucha ilusión. O sea que tenemos dos formas de disfrutaros, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo en todo menos en lo de la segunda parte de la ley innata. No sé quién ha dicho eso, pero no. Bueno, en el libreto dice, ¿ayudaron en el inicio de la creación o algo así? O sea, pues lo agradece. No ayudamos, no, sí, lo hicimos. ¿Lo hicisteis? Sí, 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 sí. Es una obra maestra. No, no, me refería más a la segunda parte de la ley innata. ¿Quién ha dicho que eso es la segunda parte de la ley innata? Ah, bueno. Bueno, es lo que pone en el vinilo y cómo se ha vendido. Ah, lo pone ahí. Sí, sí, sí. Hay que ver que... ¿Ves cómo las visiones, no sé? Son distintas. ¿Ves cómo son distintas al final? Nunca lo planteamos como... Y lo llegamos a terminar, ¿eh? Lo llegamos a terminar cuando ya llegó un punto que yo no podía más. Y dije, mira, hasta aquí estaba terminado. Estábamos a 15 días intentando grabarlo y nunca lo hemos planteado como... La ley innata es la ley innata. Sí, sí. Pero otra cosa, como conceptual, te podías ser más parecida a la pedra o a otras cosas. Pues bueno, pero la segunda parte de la ley innata nunca fue... La ley innata es tan buena que yo creo que hasta tú lo escuchas cada semana siendo tuyo. No, qué va. Pues yo no puedo vivir una semana sin escuchar una vez la ley innata. Y normalmente es andando, que me consta que tú eres muy andarín con tus perros, que te das grandes vueltas. Me lo pongo dos veces normalmente porque el asunto dura una hora y media, dos horas. Me pongo la ley innata dos veces. Sí, no, la ley innata ya la concebimos como eso, como una obra, vamos a decir, dentro de que estamos hablando de rock, como una obra mayor, ¿no? Bueno, con muchos hilos conductores, con mucho trabajo por capas, con mucha... pues muy orquestada por partes... No veo... Yo no veo que esto sea una segunda parte de la ley innata. Pero bueno, estamos hablando de las cosas de Robe y lo que diga Robe, pues así será, claro. Yo no veo...